hola bienvenidos y bienvenidas como salir del closet estamos en el campus de mi universidad en berkeley california vamos a ver un poquito el estadio de basket vamos a ver yo encontrándome con gente probablemente caminando y vamos a ir a todo el sector de teatro donde yo estudié tantos tantos años y tantas cosas importantes en mi vida así que acompañando y es que es eso yo venía clase Ya sabes, Jill, sí. ¡Gracias! que logran la relación que tienen no ustedes vieron es espectacular como su mentora de la vida en el deporte ah ah bueno valen ahora se estuvo probando unas camperas bien esas camperas de las películas yankees que tienen como letras y cosas bueno eso es lo que te van a dar a valentina no mi amor si cuando vos jugaste acá más del 70% de partidos no entonces de cada temporada a vos te van dando una campera un suéter o lo que sea y yo nunca pedí eso porque nunca lo pediste no sé porque no me siempre fui y ahora tenemos que viajar con un montón de ropa muy relajada y ahora tenemos un montón de ropa para llevar de vuelta mi amor dios hola 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 ardilla acabo de ver una ardilla me muero de amor no puedo creer lo lindas que son no entiendo por qué no tenemos ardillas en buenos aires en fin ¿dónde estamos yendo mi amor? estamos yendo a donde están las oficinas de la carrera de teatro acá en berklee que voy a ver si puedo pasar si no podemos pasar si no podemos pasar nos rebotan en la puerta todo muy lindo me metí para hablar con alguna ex profesora que creí que trabajaba todavía y me dijeron que cambiaron todo el lugar que no es más ahí muy romántico todo pero no nos rebotaron nos rebotaron tenemos que ir al edificio de enfrente a ver si están muy bien y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y tomar mucho rico vino no vieron lo que es este lugar la belleza, los colores yo estoy que no puedo más de la alegría así que bueno, nada me voy a poner en pedo, chau salud chicas este es un chardonnay no saben lo rico que es fresco, muy rico lo lindo de este lugar es todo la situación de venir a tomar vino creo que es una de las cosas que más me gusta es la primera vez que hago una ruta del vino en estos lugares, porque son espectaculares son tan lindos ¿qué más quiero? este lugar y un vino y Valentina ya está esto es un mapa del área donde estamos este vino tinto que estamos por tomar es un vino que se toma con cigarros dice que es muy bueno con cigarros y este pelo ¿qué dijo? que es muy bueno con cigarros y que también es muy bueno con todo lo que sea tomates o todo ese tipo de gusto bueno, vamos a tomar a mí no me gustó mucho lo que a mí me gusta más nos está haciendo probar un montón y hubo dos que casi me desmayo ¿cuál? yo me lo perdí ¿cuál? ¿el chardonnay? el chardonnay por favor a mí no me gusta el vino blanco y es increíble ¿por qué es dulzón? y está hecho directamente en el patio trasero de acá eso es impresionante para mí la cantidad de vinos este lugar es y además es de un andino bueno, de tombo yo solo quiero ser tu yendo 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 vení, Ani nos vamos a ir con Ani a... de acá no vamos a ir a la playa a la playa no traje bikini vamos a hacer un almuerzo y ahora vamos a sacar unas fotitos vamos a tomar este vino que es el vino más caro en una botella ¿qué es el vino más caro? oh wow sí, eso fue más grande es más grande porque es especialmente para esto ¿ok? ok pero ¿por qué no hace la traducción todo en... no habla en español? ¿me quiere? yo quiero asegurar que entiende no, 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 no no, no, no no, le estoy diciendo que porque ella está filmando y tú vas a ir a YouTube ¿sabes? yo puedo hacerlo en español si quieres ahora en castellano este vino que tengo acá es de 2011 sí está en la barriga de... francesa por 32 meses es uno de los mejores vinos que tenemos aquí huele a pimientos es un vino bien suave y delicioso ok la película entre copas ok una nota de color acá fue donde se grabó la película entre copas o sea todo lo que van a ver del viñedo es de la película entre copas ok nos fuimos de esa minería ahora vamos a otra bodega que se llama arteza así que allí vamos ok vieron donde estamos es una cosa bella Me parece ser que esta terraza es la terraza de la película Wine Country Que en castellano no sé cómo se llama Bueno, acá se filmó toda la escena de los sommeliers en esta terraza ¿Y te gusta? Me encanta, miran esa vista Ahora nos vamos a San Francisco a almorzar Allá tomamos vino Estamos caminando, yendo a un observatorio donde vamos a ver el Golden Gate Porque Sofie no conoce el Golden Gate Bueno, no, en realidad sí pasó por encima el Golden Gate Pero miren lo que es este lugar Es una cosa increíble de la naturaleza de San Francisco Les recomiendo demasiado Ahí está el mar y el agua, mirá Se me asustaba Ya estábamos Este lugar era tan seguro Ahora estamos en Sutro Bud Que es un lugar en San Francisco Que resulta que era un lugar donde la gente... Oye, si caballaron No estoyooo No estoy cazada Nada Todo eso Estaba jugando y todo Sí, él pasó Sí, lo hizo Bueno, este lugar es un lugar donde la gente se bañaba Y quedó, del 1900 Este lugar es precioso Es increíble, lindo Estamos por pasar por el San Francisco Bridge Golden Gate Wow ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!